Y está listo Diego Di Marco, ponte fiel mi querido Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, es nuestra primera vez juntos, nuestra primera vez juntos. A ver, ¿qué tal lugar? Te hago una pregunta y a toda la gente que nos está viendo, ¿cuál crees que es tu mejor ejercicio? ¿Cuál crees que es el ejercicio que a ti te sirve para ponerte en forma? Yo pienso que en lo personal las pesas, el gimnasio. Las pesas, músculo. Bueno, yo creo que casi todo el mundo dice, yo quiero empezar ese ejercicio y empiezan a caminar y a correr, pero hay que buscar tu habilidad básica. Claro, claro. Por eso me fui a un gimnasio que se llama Central Workout, que es un sistema de entrenamiento para que veas cuáles son tus verdaderas habilidades y te enfoques en el ejercicio que te corresponde a ti. A ver, vamos a verlo. Si quieres ser un atleta de alto rendimiento y lograr una transformación total en tu cuerpo, hoy te presento Central Workout. Quédate ahí. Estamos con Marcel Querriu y por supuesto Omar Castillo. Amigos y másters en entrenamiento, ¿qué es Central Workout? Pues bueno, Central Workout es un centro de entrenamiento donde queremos transformar tu vida, tratarte como atleta, ven y prepárate también para un deporte específico, cambia tu imagen, siéntate mejor. En este momento estamos viendo un perfil enfocado directamente a carrera. El performance deportivo ha abarcado prácticamente todos los deportes y en este momento estamos practicando cargas de distancia. Hay tres pilares que estamos manejando aquí. ¿Pillar, qué más? El pillar prep, que es la preparación. Preparamos tu cuerpo para una demanda mayor. La parte que le llamamos skills, ¿sí? O capacidades, en donde potenciamos tus capacidades físicas. Y luego viene una vuelta a la calma, la parte del recovery, en la que nosotros creemos que es fundamental. Y el control se desarrolla desde el inicio del entrenamiento, pero también tiene que ir implícito un reto. No hay control si no hay reto. Recuerda, mueve tu cuerpo, haz ejercicio. Soy Diego Di Marco y Ponte Fit. Cansadito, se ve cansadito. Cansadito. Y fíjate que sigue otra cápsula, pero tienen máquinas neumáticos para evaluar cuánta fuerza tienes. No sabes el cansancio para hacer pull y push saltando 300 kilos. Entonces hay que evaluar. Y se salta medio kilo de tortillas. Así poquito, pero no, se me salía el corazón. De verdad, ellos son dos profesionales, así que Central Workout es una buena opción para que la gente evalúe si en verdad eres bueno corriendo, haciendo triatlón o a lo mejor solo caminando. Es eso que es lo que tienes que hacer. Exactamente.